Muy buenas a todos, bueno, hoy os traigo una partidita de Modern Warfare 3, de la cual, pues bueno, estáis más que acostumbrados a ver Modern Warfare 3 en el canal Así que deciros, es una partidita con la P90 en el mapa de Buglet, Dominio, donde, bueno, prácticamente, bueno, con lo que tengo acostumbrado, ¿no? Cuando subo una partidita, como estáis viendo que es Dominio, donde llevo las rachas de especialista, así que pues ya sabéis lo que hay de fondo, ¿vale? No creo que no hace falta decir nada más Así que, como vais a ver ahora en pantalla, ¿vale? Mi gran amigo Víctor, pues en el comentario, en la partida que subí de Black Ops 1, pues me dejó varias preguntitas, ¿no? Entonces vamos a responderlas, ¿no? Vamos a ver, me dice primero, tengo una pregunta, ¿qué opinas de Black Ops 3 y si tienes pensado comprártelo? Vamos a ver, vamos a responder primero si tengo pensado comprármelo y luego ya me extenderé con la siguiente pregunta que creo que es la más importante Bueno, si tengo pensado comprármelo, realmente si me lo hubiese preguntado dos o tres meses atrás, seguramente hubiese dicho que no, ¿vale? Categoriamente no ¿Qué pasa? Que casi siempre que suelo decir que no, ya sea el caso de Avan Warfare, ya sea el caso de Black Ops 2, ya sea el caso de Ghost Pues qué pasa, que suelo decir que no me lo voy a comprar, pero al final me lo acabo comprando por una razón o por otra Así que no voy a decir que no, porque seguramente al final acabé comprando, así que dejando esa pregunta aparte ya, ¿vale? Que yo creo que sí, que me lo acabaré comprando Vamos a responder al siguiente ¿Sobre qué opinas sobre Black Ops 3? ¿Vale? Deciros, yo no he tenido la oportunidad de jugar la beta Así que simplemente me voy a limitar a lo que he visto en algunos vídeos de YouTube, ¿vale? Entonces, no quiero ser ni muy crítico, ni quiero ser tampoco decir, hostia, me encanta, guau, vaya juegazo No, porque hasta que, ya sabéis que hasta que yo no juego los juegos, pues prácticamente no me gusta decir una cosa Porque seguramente luego me termine pillando los dedos Así que lo primero es deciros, ¿qué es lo que opino? Bueno, opino que es un juego más de lo que nos tienes acostumbrados últimamente, ¿vale? Juegos futuristas, juegos realmente... que no sé, no sé realmente Ya sabéis que he hecho muchísimas veces bastantes vídeos anteriores de cosas de un año, incluso dos De deciros que yo estaba un poco cansado de lo que es la guerra moderna, ¿vale? El hecho de los exotrajes, de que la gente ande por las paredes Estoy un poco cansado de eso, realmente no es mi estilo No es por lo que yo realmente me engancho a lo que juega la Call of Duty Me engancho, ya sabéis como siempre os he dicho el World of War Y la verdad que os he dicho un montón de veces que estoy deseando de que saliera un World of War 2 Y realmente siempre nos dejan con la miel en los labios Y al final se acaban sacando un juego futurista donde prácticamente pues lo de siempre ¿Qué opino? Opino pues lo de siempre Que me hubiese gustado pues un juego basado en la Segunda Guerra Mundial Con armas completamente reales de la Segunda Guerra Mundial Que los muñecos prácticamente pues no hagan esos saltos que hacen Ni trepen por las paredes ni hagan esos tipos de cosas, ¿no? Simplemente pues un juego que sea por el suelo Que sea todo pues el hecho de matarnos El hecho de que sea algo, pues no sé Volver un poco a la antigüedad, ¿no? Ya sabéis que tanto en Modern Warfare 3 Como en el caso del Ghost Como en el caso de Advanced Warfare Y ahora en este caso de Black Ops 3 Pues más de lo mismo, ¿no? Solamente cambia el nombre, van a cambiar cuatro armas Y vamos a seguir en la misma Bueno, iba a decir la misma mierda, ¿no? Pero es que realmente Para mí es lo mismo, ¿no? Sobre otra pregunta que esa, bueno, esa la hago yo Porque no me la deja mi amigo Víctor, ¿vale? Pero me imagino que también pues irán un poquito por ahí los tiros Si lo llegaría a subir al canal, ¿no? Como siempre se he dicho, ¿vale? Yo soy una persona de... Pues que no me suelo casar con nada ni nadie Si es una cosa que no me gusta Me da igual que se llame Call of Duty No la subiré al canal, ¿vale? Si es una cosa que me gusta Pues la tendréis en el canal como todo, ¿no? Por eso es ahí la razón de que por eso Pues prácticamente no subí Black Ops 2, ¿vale? El hecho de que porque subí muy poquito a Vanguard Y todo eso porque son juegos que prácticamente No me llama ni jugarlos Entonces si ya no me gusta prácticamente jugarlos ¿Cómo me va a gustar el hecho luego de comentarlos? De poderos explicaros cosas De poderos decir qué rachas son las mejores o qué cosas Si prácticamente no disfruto jugando Por eso es el motivo de que veáis tanto Modern Warfare 3 en mi canal Todavía no he encontrado el juego ese que... Pues que me enganche, ¿no? Realmente decir Hostia, me gusta pasar horas jugando a ese juego Me gusta pues el hecho de decir Hostia, vamos a buscar qué es lo mejor clase Cuál es la mejor arma Cuál es... Todo con el hecho de poder ayudaros, ¿no? Si realmente no disfruto Pues se me hace muy muy difícil Poder comentar un vídeo de prácticamente Yo qué sé, por deciros algo De 8 o 10 minutos Si realmente pues no lo estoy disfrutando Así que bueno Habiendo dicho todo eso Ya estamos prácticamente en el final de la partidita ¿Vale? Deciros como siempre Que espero que os haya gustado Que lo votéis y lo comentéis como siempre Si tenéis cualquier tipo de duda Cualquier pregunta Pues ya sabéis No dudar en dejarla Que yo ya sabéis que lo responderé Y nada Un abrazo a todos Chao